La doctora Martínez Padilla, de Aurea Clinic, ya nos ha hablado de cirugía menor. Pero, doctora, ¿puede explicar a nuestros oyentes en qué consisten exactamente estos procedimientos? Pues, por supuesto que sí. Las cirugías menores son todas aquellas que se pueden realizar con anestesia local. Por supuesto, son ambulatorias. Por ejemplo, la extirpación de lunares, de verruga, es una cirugía menor bastante frecuente que se realiza tanto por cuestiones de estética como de salud, en el mismo porcentaje. Porque sabemos que las listas de espera de la seguridad social son interminables para someternos a ciertos procedimientos, y algunos que ya no están en ellas, y pueden llegar a ser problemáticos si dejamos pasar mucho tiempo. En Aurea Clinic, pues, realizamos esto en situación y en quirófano perfectamente homologado para hacer cada procedimiento. Y ya hemos comentado alguna vez que muchos procedimientos de esta índole, por ejemplo, serían la lobuloplastia, la corrección de pequeñas cicatrices y la extirpación de pequeñas lesiones. Bueno, pues, la semana que viene seguimos hablando de salud con Aurea Clinic. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta la semana que viene.